¿Qué onda Azules hoy en las noticias de la máquina? Diego Aguirre sigue siendo uno de los candidatos principales para llegar al banquillo celeste pero no es la única opción. Pues Manuel de la Torre y Francisco Palencia han sonado mucho en las últimas horas para llegar al banquillo celeste y se suma a Rubén Omar Romano, quienes si tienen experiencia en la Liga MX. Y por eso la directiva podría darle la oportunidad a uno de ellos. Bueno Azules esto sería todo por el momento, no olviden seguirnos en Instagram para que te enteres de todas las noticias de la máquina al instante. ¡Gracias! ¡Gracias!